Buenos días colegas y amigos de la revista Hipermedia, hoy estamos conversando dentro de este ciclo de conferencias sobre arte cubano contemporáneo con la artista Lorena que vive en España y que hace un tiempo está radicando allá. Lorena es egresada del Instituto Superior de Arte, de la Escuela de Artes Visuales, que sigue llamándose por razones inexplicables la Facultad de Artes Plásticas. Lorena ha tenido toda una trayectoria de trabajo en el mundo de la pintura y sobre todo en el mundo de la instalación. Bienvenida Lorena a esta conversación sobre arte contemporáneo. ¿Cómo estás tú? Gusto en verte. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos tener una conversación más agradable para que todos sepan un poquito más de cómo está yendo el trabajo por aquí. Qué bien, esa es la idea realmente. Nosotros hemos estado ya entrevistando a varios artistas, la última conversación estuvo Lester invitado. Básicamente la idea de estas conversaciones va a ser como una suerte de update sobre los artistas cubanos, los creadores cubanos que están radicando fuera de Cuba y un poco pensar por dónde va el arte cubano. Sobre todo porque una de las cosas que siempre hemos defendido es que Cuba no es la geografía, Cuba no es el territorio, sino que Cuba está diseminada por todo el mundo. Así que nos agrada mucho que hayas aceptado nuestra invitación, que no solamente es invitación mía, es invitación de las revistas y de Henry Eric, que es el coordinador de estas charlas. Y que podamos conversar sobre el futuro del arte cubanos, si tiene algún futuro, si no lo tiene, y cuáles han sido los caminos que tú has recorrido en tu trabajo visual. Cuéntanos un poco, ¿cuándo fue que tú te graduaste de ELISA? Bueno, eso fue en el 2012. Empecé en ELISA en el 2007 y bueno, en el 2012 fue mi tesis de graduación, que de hecho fue una obra, yo diría, de las más grandes que había hecho hasta el momento, con un site específico, con un site específico que hice en una de las bóvedas de la cabaña. Y bueno, fue a partir del 2012 que ya empecé como a desarrollar mucho más el trabajo vinculado más a la instalación y sobre todo a este tipo de intervenciones donde el espacio es fundamental para desarrollar cualquier idea. O sea, es algo que es premisa en la construcción de mi trabajo. Siempre o casi siempre, muchas veces necesito saber dónde va a estar ubicada la pieza, dónde es que se va a mostrar para que de alguna manera eso sea como un elemento más dentro de toda la concepción de la idea fundamental de cada una de las obras. Pero tú comenzaste pintando o llegaste directamente a la instalación, porque yo recuerdo haber visto algunas cosas tuyas en pintura, no recuerdo bien, ya se me borró un poco las cosas en el tiempo, pero recuerdo que sí había algunas cosas de pintura, pues incluso yo creo que has regresado de alguna manera a la pintura en los últimos años. Claro, el tema es que uno va a desarrollar, por lo menos yo, que mi formación como tal es de escultura, mi especialidad es escultura siempre, lo que más me ha interesado a mí siempre es la tridimensionalidad. Entonces incluso a la hora de cuando he pintado, o sea, cuando hago este tipo de obras que son con pintura, muchas veces las consigo más como una obra instalativa, más que una pintura en sí misma. Entonces, por eso es que al principio sí que hice pintura, y de hecho hice pintura autorreferencial donde usaba mi imagen incluso, pero yo no quería que cuando alguien se acercara a mi trabajo tuviera como ese primer choque de que esto lo está haciendo una mujer. Entonces era de alguna manera algo de lo que me quería desligar y por eso ese tipo de obra dejé de hacerlo por completo. Entonces, por ejemplo, esta obra que está detrás de mí es una obra que está más vinculada a la abstracción geométrica, al minimalismo, pero ya te digo, hago construcciones con este tipo de pinturas, estas grandes composiciones que hago, que no están vinculadas directamente a que son una pintura en sí, o más desde lo visual, aunque lo visual obviamente sí influye. Entonces, aunque he pintado, siempre lo que más me ha interesado es el espacio y la obra en el espacio, o sea, cómo funciona en su tridimensionalidad. Sí, porque yo recuerdo haber visto algunas piezas de este tipo de pinturas que tú tienes de fondo, sirviéndote de referencia, que forman parte de grandes instalaciones, o sea, son componentes de una obra mucho mayor, o sea, esto es un fragmento de una obra que tiene otro alcance a nivel de escala, pero incluso a nivel visual. Eso es algo nuevo que has estado haciendo, porque yo recuerdo muchas obras, por ejemplo, dentro de lo cual lo escultórico o lo instalativo era importante, pero también jugaba mucho con el environment. Recuerdo esas piezas, por ejemplo, con neones, ¿no? Que eran unas jaulas de neones en una cápsula completamente recubierta. Si mal no recuerdo, era algo plateado, dorado, pero había un environment muy importante. Bueno, esa es la pieza que estaba comentándote al principio, que fue con la obra que me gradué de Elisa, y esa pieza se llamaba Condenado, como te decía, estaba en una de las bóvedas de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, y por eso te comentaba también que el espacio influye dentro de mi trabajo. De hecho, esa pieza, al ser dentro de una antigua prisión, me interesaba mucho que toda esa historia que tenía por detrás, usaba la simbología además de la jaula, de la jaula dorada, con esto también del uso del neón, y todo cómo funcionaba esa luz con el vinilo holográfico, el efecto que creaban dentro del espacio. Y sobre todo que aprovechaba ese tema de que fuera una antigua prisión, hablando un poco de todo ese tipo de celdas que se crea el individuo. O sea, ya incluso más allá de lo que puede ser físico, sino también va más hacia lo mental. Entonces, por eso era que, de alguna manera, las personas que cuando entraban al espacio, muchas a lo mejor podían sentirse como agobiadas por la irradiación de la luz o así, pero había otras personas que todo lo contrario, lo que se quedaban mucho y disfrutaban mucho, estar envueltos dentro de ese ambiente. Y de alguna manera, tener la simbología de la jaula como elemento directo, para que, de alguna manera, sepas un poco de lo que estamos hablando, era muy importante para el espectador. ¿Tú crees que, yo recuerdo haber visto esa pieza y para mí fue muy, yo no sé si agradable es la mejor manera de decirlo, pero ciertamente fue una experiencia, sobre todo en la idea esta del environment, de crear un ambiente dentro de un espacio, ¿no? ¿Tú crees que ha habido, ha habido una, o ha existido, o se manifestó en esa generación, en ese grupo de artistas, una vocación por ese espacio que quizás venga del propio ejercicio paralelo en el orden académico que significó, o que ha significado la cátedra de Tania Bruguera en muchos de ustedes, ¿no? Porque ciertamente, si hacemos como una retrospectiva, muchos de los artistas de tu generación, o al menos, yo no sé si generacionalmente, pero sí muchos de los artistas que coincidieron en ese periodo de la escuela de Elisa, ¿no? Tenían una voluntad sobre el espacio, sobre los espacios abiertos, intervenir en esos espacios. ¿Tú crees que ha habido una tendencia en ese sentido que muchos de ustedes han canalizado? Y, bueno, eso como primera cuestión me interesa, porque estoy recordando, por ejemplo, a Osvaldo, que hacía muchas intervenciones en el espacio. Estoy recordando al propio Camping, estoy recordando a Michelle El Pollo, que había una voluntad, Susana, que había una voluntad de intervenir los espacios, tú misma, ¿no? Y que ese espacio, las lecturas que en torno a ese espacio se generaban, eran, no había una forma exacta de agarrar el mensaje que ustedes estaban proponiendo ahí, sino que ese espacio tenía una diversidad de significados que era muy importante. En el caso puntual tuyo, la referencialidad a lo político era algo incuestionable, ¿no? La fortaleza, la prisión, la isla cárcel, la ilusión de la libertad, las aulas de neones, ¿no? O sea, ¿cómo tú crees que eso se manifestó, si es que se manifestó de alguna manera? Yo, Tony, sabes, siempre, a mí me ha interesado mucho el tema de las relaciones de poder, y no solo de las relaciones de poder ya dentro de la sociedad, incluso más desde un punto de vista más íntimo, desde cuando empiezan en el núcleo familiar. Entonces, creo que el uso del espacio por eso es muy importante. Yo no participé de la cátedra de Tania, o sea, no pude estar en ninguno de los talleres, lamentablemente. Me hubiese gustado mucho, pero hubiese sido una gran experiencia. Pero creo que el interés en el espacio, yo lo veo más vinculado a, digamos, el interés personal de cada uno de estos artistas que has mencionado, o sobre todo, me mencionaste muchos que están más vinculados a la pintura también, que también son generacionalmente mayores que yo, no eran de los que tenía yo más cercano. Pero sí creo que sí es un elemento que sí puede haber sido determinante para este tipo de desarrollo del trabajo de cada uno de estos artistas. Es que creo que es fundamental el interés por el espacio, digamos, en general. ¿Te siguen interesando las relaciones de poder aún hoy en España? Donde, bueno, las relaciones de poder se dan en cualquier espacio, ¿no? Tú decías, tú lo bien decías, ¿no? En los núcleos, cómo se reproducen las relaciones de poder en los núcleos, ¿no? Esa figura del patriarcal, ¿no? Esa figura íntima en la que el sujeto del poder es el que determina las relaciones familiares, ¿no? ¿Te siguen interesando ese tipo de relaciones? ¿O ha habido un cambio temático en torno a tu búsqueda visual, no? De alguna manera, mis obras, por alguna razón, o sea, bueno, por alguna razón, porque me interesa también, tienen como links que las van conectando unas con otras. Aunque incluso estéticamente muchas veces se desligan por completo, que no tienen nada que ver, sí que están vinculadas con todo este tipo de ideas que me interesan, o sea, de preocupaciones que tengo. Las relaciones de poder, ya te digo, son una constante que vivimos diariamente, entonces sí me sigue interesando y, de hecho, en las obras que he ido trabajando ahora, tienen, o sea, aunque no se pueda a lo mejor palpar a primera vista, sí que tienen intrínseca cierta preocupación con este tipo de relaciones. Sobre todo las relaciones de poder en cuanto a la comunicación, la comunicación con el individuo, el desarrollo de esta aprehensión del conocimiento, que creo que también se ha perdido muchísimo. Entonces, este tipo de relaciones sí que me siguen interesando. ¿Tú crees que hay, yo tengo una percepción de que, más allá de que tú tuvieses contacto o no, o cercanías o no, con un grupo de artistas que, de alguna manera, estuvieron en Elisa, sobre todo algunos de los que te estaba mencionando, ¿tú crees que ha habido, la preocupación por lo político? En Cuba todo es político, en Cuba absolutamente todo es político. El pan que te comes es político. De modo que la política está, de alguna manera, en todas las búsquedas estéticas o visuales, aunque no siempre declaradamente están ahí. Aunque se pretende decir lo contrario, todo es político en Cuba. Pero hay, el artista que está en Cuba, de alguna manera está encapsulado en el tiempo, está desconectado de lo que está pasando en el mundo, y corre el riesgo muchas veces de una suerte de chauvinismo muy criollo en torno a sus búsquedas visuales, que se queda casi en un nivel localista, y que solamente dialoga con la realidad inmediata con la que tiene. Sin embargo, cuando el artista cubano sale de Cuba y se radica afuera, ese problema se expande y adquiere otra connotación. O sea, los problemas del poder, las relaciones de poder, las cuestiones, los vínculos con lo político, no están, están diversamente presentes en el mundo contemporáneo. Y cuando uno vive fuera de Cuba, uno afortunadamente adquiere una visión hasta cierto punto más universal. O sea, dejas ese carácter localista atrás y comienzas a mirar el mismo problema con otras perspectivas. ¿Tú crees que en tu trabajo hubo esa vocación localista, esa vocación provinciana, si se quiere, y tú has evolucionado a búsquedas mucho más universales? Porque me estabas hablando, por ejemplo, de tus preocupaciones sobre los lenguajes y los vínculos con el poder. En fin, ¿cómo tú ves esa transición? Que cuando uno vive fuera de Cuba, se da cuenta de que los artistas cubanos cada vez se parecen menos a Cuba, ¿no? Por mucho que tú trates de conectarlo con una tradición. Yo estaba mirando ayer, estaba yo visitando ayer el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Tampa, y vi artistas cubanos que yo conozco personalmente, pero que quien no los conozca no los puede ubicar con Cuba. O sea, porque son visualidades completamente diferentes, que no tienen ningún punto de contacto. ¿Tú crees que ese localismo versus universalismo ha estado presente en tu indagación visual? Bueno, yo creo que yo siempre busqué, digamos, horizontes más amplios que los estrechos límites geográficos de la isla en sí. Entonces, es normal, yo también creo que es normal que la cosmovisión de los artistas, de las personas, se expande muchísimo más al tomar un avión, digamos, al salir de, digamos, de tu contexto también. Dijo Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, entonces creo que siempre vas a estar influido por el medio que te rodea. Entonces, yo siempre he tenido como mucho interés en nutrirme de toda esa sabiduría universal, de estar, digamos, informada. Incluso estando aquí en España, o sea, siempre me ha preocupado también Cuba, pero sí que he incorporado muchísimos más elementos de interés personal estando fuera también. Aunque ya te digo, yo siempre traté como de expandirme un poco más. Uno cuando, una experiencia que tuve una vez que fui finalista de un premio que da Banco Santander aquí, de la Fundación Banco Santander aquí en España, me tuve que reunir con un jurado, y cuando les comentaba sobre el trabajo y eso, sí que tocaba muchas veces temas que se veía que de alguna manera estaban más vinculados a Cuba. Entonces, uno de los consejos que recuerdo que recibí era como, expandete, se trata de salirte un poco más y de que las cosas de alguna manera sean un poco más universales. Entonces, yo siempre estuve con el interés, con la curiosidad, con esa ansia de ir un poquito más allá y de no permearme solamente de todo el contexto cubano que, ya te digo, yo creo que siempre va a estar vinculado a uno. Es algo que uno lleva consigo. Creo que es muy difícil desligarse también. Entonces, sí que creo que ha influido y que he crecido en ese sentido por otros temas. De hecho, cuando nosotros vinimos para España, a los poquitos meses ya había llegado el tema del coronavirus y recuerdo que la información que uno más recibía en ese momento, que era un poquito de miedo, de esa incertidumbre, de que no se sabía qué estaba pasando, era la pantalla de un móvil o el tema de la interacción con las redes sociales. Yo hice una obra a partir de ahí que se llamaba Los Globo de Cantoya y era un poco de cómo, tratando de ver qué iba pasando en las diferentes partes del mundo, yo veía mucho, recibía mucha información sobre lo que decían los dirigentes de cada uno de estos países a la hora de hablar, de acercarse un poco más al ciudadano. Y veía además cómo variaban tantísimo las reacciones de las personas que estaban consumiendo esta información en las directas, dependiendo de cada medio donde se estaba transmitiendo ese tipo de información. Entonces, era una cosa que me llamaba mucho la atención, o sea, en ese sentido de que al tener diferentes medios de comunicación, de diferentes periódicos, diferentes tipos de fuentes, digamos, de periodismo, dependía del interés de cada una de estas fuentes, de a qué partido político pertenecían y todo. Por supuesto, tenía un público específico que los veía, y así eran de variadas las reacciones. Entonces, si lo veías en el mundo, era diferente a como las interacciones que se veían en ABC, y así. Entonces, ese era un tipo de obra que me interesaba mucho. Y de hecho, hice una pintura con eso. Tú que estabas hablando de que sí, siempre que he tenido como interés por la pintura, pero también creo que tenía que ver con temas de todo ese encerramiento que había, de qué era lo que tenía más a mano para hacer. Y fue la manera que tuve de desarrollar la obra en cuanto a ese interés. ¿Tú crees que hay una desnaturalización? Ya sabemos que el concepto de arte cubano fue un empaquetado que han hecho precisamente desde un ejercicio de poder, el único ejercicio de poder en los últimos 60 años, y que ha servido para vender y para excluir. Más que para excluir que para vender. Pero cada día más se desacraliza esa noción. ¿Tú crees que hay, con toda esta diseminación de cubanos por el mundo, que todos los días llegan más, ¿tú crees que hay una desacralización de esa noción de arte cubano? ¿Tú crees que ya voy a hablar de un arte cubano que hasta cierto punto era legítimo, entre comillas, pensando en las vanguardias, que es donde único podría yo tratar de encapsular eso? ¿Tú crees que hoy hablar del arte cubano contemporáneo es una, esa noción ya está completamente desacralizada? ¿Tú crees que hay algún futuro para esa noción en el mundo de la crítica, en el mundo de los artistas propiamente? ¿Te sigues identificando como arte, como una artista cubana, más allá del vínculo de naturalización, más allá del hecho de que naciste en Cuba? Porque yo tengo la percepción, yo particularmente desde los Estados Unidos, tengo la percepción que ya hoy carece de sentido presentarte como escritor cubano, filósofo cubano, eso ya hoy, al menos en los Estados Unidos, eso carece de sentido, ¿no? Escritor y con eso es suficiente. Esas etiquetas, ¿tú crees que cada día van perdiendo sentido a nivel, vamos, nominal, a nivel de etiqueta, probablemente dicho? Bueno, yo creo que al final todo concepto limita y lastra de alguna manera. Tú mismo hablabas, mencionabas las vanguardias, entonces era arte cubano el LAM ese que tuvo tanta influencia de todo el trabajo que realizó en París, o Gatorno que estaba tan vinculado a este muralismo mexicano que se ve en su obra, que tenía influencia de Diego Rivera, el chatrán que teníamos en Cuba, que se veían unos paisajes que eran muy europeos, digamos, de alguna manera, incluso hasta la paleta, no parecía Caribe, parecía más bien Europa. Entonces, yo creo que sí, y yo no soy historiadora del arte, hago la salvedad con este tipo de menciones, pero ya te digo, yo creo que al final limitaría mucho a los artistas, como ya, digamos, etiquetarlos, o hay artistas que sean de nacimiento de un lugar o de otro, o se han desarrollado mucho más en cualquier otro lugar, y sus preocupaciones son otras. Entonces, yo creo que depende mucho también del interés de cada cual. Bueno, cuéntanos de tu última exposición, de tu último show. Cuéntanos un poco qué tiempo va a estar, qué piezas las incorpora, danos algunos detalles, porque vamos a poner después algunas imágenes de tu última exposición en la revista. Bueno, pues, este fue un evento que me invitaron, que se llama la Iberoamericana de Toro, se ha desarrollado en Toro, en Zamora, aquí en España. Es solamente con mujeres artistas, o sea, no hay hombres artistas. Entonces, es un poco también de llegar el arte contemporáneo a este tipo de ciudades que a lo mejor están, no son un centro como diríamos que pudiera ser Madrid. Y, bueno, la exposición es muy amplia, son 35 mujeres artistas que están exhibiendo, y yo, la verdad, me siento afortunada porque, de nuevo, volví a coincidir en un espacio como el de la cabaña. De hecho, mi obra está en un lugar que es el Alcázar de Toro, que antiguamente era una prisión también. Entonces, de alguna manera, como que me sentía de nuevo ahí en sintonía con el espacio. Entonces, bueno, desde, digamos que más o menos desde el 2018, yo empecé como un poquito más a vincularme más a Europa, digamos, a partir de las Bienes de Berlín. Entonces, ya bueno, después en el 19, cuando vine, estuve más vinculada, participaba en Open Studio y eso. Y creo que ese acercamiento también aquí con diferentes comisarios y artistas ha hecho que, digamos, pueda insertarme un poco más también en este circuito. Como te decía, sobre la Iberoamericana de Toro, tuve la oportunidad también de hacer una obra que llevaba bastante tiempo, ahí como cabrilándola. Y entonces, digamos que es como la obra más grande que tengo en esta exposición. Se llama Aura Ignorantia. Y tiene que ver con todo este tema de la aprehensión del conocimiento y digamos que es un poco con una vista pesimista de cómo se ha perdido muchísimo esa aprehensión del conocimiento enciclopédico y que ya las personas con la rapidez de la vida han perdido el interés en tener ese saber acumulado y sumo. Entonces, yo diría que se definiría mucho más esta pieza con la muerte del saber enciclopédico. Al final, las tecnologías, por una cuestión de la evolución de la vida, o sea, yo creo que es algo como que inevitable. Prefieren muchas veces ir rápido al internet y tener una información, digamos, mucho más sintética. Acá a lo mejor hacer un estudio más profundo de aquel tema que les interese. Yo, de hecho, paso bastante tiempo investigando cada vez que voy a hacer una de estas obras porque trato de tener la mayor información posible a la hora de realizarla. Entonces, pasé casi dos años, digamos que dos años acumulando. Bueno, son un total de 649 volúmenes que tengo ahí en ese espacio para esa pieza que son un total de 39 enciclopedias cada una por cada año de la creación de internet hasta nuestros días. Esto fue en el año 83. Y entonces hago de alguna manera ese vínculo con lo abstracto de cómo yo veo que ha quedado este tipo de aprehensión del conocimiento que queda muy en la superficie, queda muy, digamos, simplificado y entonces hago por eso estas analogías con los abstractos y también uso mucho el elemento de lo decorativo que puede ser un abstracto porque es lo que han quedado este tipo de enciclopedias que ya las personas casi que si no las tienen o las tienen ya es para tenerlas casi que de decoración. Entonces, me apropio de todos estos lomos para poder hacer estas abstracciones y de alguna manera vincular una cosa con la otra y llamar un poco la atención sobre eso aunque ya te digo, es una visión pesimista porque yo creo que es algo que no tiene retroceso. Entonces, esa era una de las piezas que tenía ahí digamos que con las que me siento más realizada además porque ya te digo, ya dos años investigando sobre eso, buscando todas las enciclopedias, era igual ver si aquí en los sitios estos de segunda mano, comprando las enciclopedias, alguien que me las regalaba también, alguna incluso la logré esa parte de los contenedores de basura que ya la iban a desechar para reciclar en contenedores de papel. Entonces, creo que de alguna manera pudo llamar la atención en cuanto a eso y en la educación que le doy a mi hija también trato de que vaya siempre como al libro, acercarla a esto de coger un libro en las manos más que los niños de hoy en día que están tan adelantados y van tan rápido que ya saben usar cualquier tipo de dispositivo electrónico mejor que nosotros mismos. Entonces, creo que por eso es que también tengo mucho interés con este tipo de preocupación. En la exposición también tengo otras dos piezas, una que además que está vinculada al tema este de la literatura es una colección de enciclopedias de 58 volúmenes pero de genios de la pintura. Y ahí hago un guiño más cerca a cómo funciona el mercado del arte. Entonces, hago una intervención sobre cada uno de estos libros con vinilo holográfico y hago una alusión directa a Damien Hears que me parece que es uno de los artistas que más bien ha sabido utilizar el tema del mercado del arte a la hora de comenzar el trabajo y también de ser cínico y manipulador con el espectador. Entonces, estos puntos de colores están tapando a estos grandes genios de la pintura que son, digamos, que todo ese background que uno va teniendo sobre todo cuando estudias o cuando estás formándote como artista. Entonces, hago... Ya me voy, como ves, de alguna manera también vinculando a este tipo de preocupaciones. Me interesaba mucho, como te decía, el libro. Entonces, todas las piezas, de alguna manera, creo que el vínculo que tienen es que uso también el libro como elemento principal en este tipo de exposición, en esta exposición específica. Entonces, hay otra pieza que se llama Gran Enciclopedia del Mundo Totalitario y es una enciclopedia que se llamaba Gran Enciclopedia del Mundo. Entonces, me preocupaba mucho el tema de cómo todos estos regímenes totalitarios de alguna manera tratan de custodiar la información para después, digamos, que nadie tenga una información para contrastarla con un discurso oficial que puede existir. Entonces, este libro ha intervenido completo con soldados militares alrededor de todo el libro como protegiendo la información, tratando de blindarla de alguna manera para que nadie tenga acceso a ella. Y bueno, ya en el espacio, que es con la última obra que termino ahí en esa exposición, es que había una puerta y como me interesaba mucho el tema de que era una antigua prisión, lo que hice fue repetir la puerta, o sea, hacer una simulación de la puerta en pintura en la pared directamente y introducirle a la pared una llave antigua como dando esa posibilidad incorpórea de escapar de esta prisión. Entonces, la pieza se llama If a que tú escapes, haciendo la comparación con If, que era la prisión donde logró escapar el mundo antes. Y bueno, les ama Lima, que como ya te digo, de alguna manera estamos ahí, es un vínculo que no puedes quitar con Cuba, entonces, era como dar la posibilidad al espectador de que teniendo la puerta real pudieras también usar esta puerta imaginaria donde tú eres el dueño de tu propio, de crear tu propio escape de donde quiera que estés. Entonces, eran esas cuatro obras que se vinculaban, ya te digo, de alguna manera, siempre con la literatura, con el tema del libro y bueno, también el If es la condicionante del inglés de el si pudiera, si quisiera, si... Entonces, estaban vinculados siempre de alguna manera, yo también los trabajo siempre como que voy dando guiños de pistas que las personas, si tienen la referencia o no, pueden utilizarla para comprender un poquito mejor las obras. No, yo estuve viendo alguna, yendo un poco hacia lo que tú estabas comentando, yo estuve revisando alguna de las fotos que tú posteaste en tus redes sociales de esta primera obra que me parecía ese juego entre lo integrativo y me parecía muy oportuno, sobre todo generacionalmente, porque estas nuevas generaciones que ya no sé ni cómo se... cómo les van a decir, juegan mucho con esta noción del carpe diem, ¿no? Esta noción del instante, que no tiene nada que ver con la noción del instante de Bachelard, sino con la inmediatez, la traducción de carpe diem es la inmediatez, la inmediatez, o sea, ¿para qué tengo que leerme el texto si puedo ver la serie en Netflix, ¿no? Esa noción de inmediatez que va... que forma parte también de un proyecto de dominación cognitivo y cultural, sobre todo, ¿no? Pero me parecía muy interesante esa recopilación y por supuesto la referencia a Damien Hitt que es como el cinismo sobre todo con su última exposición de los cerezos o estos grandes paisajes que son puntos, ¿no? Me parecía también muy relevante, ¿no? Esa capacidad que debe tener el arte de relacionarse, ¿no? Sergio, en memoria de su desarrollo, decía que el problema de su desarrollo es la incapacidad de relacionar las cosas, ¿no? Y esa capacidad de hoy del arte contemporáneo de dialogar, no importa si desde una posición de alteridad o desde el mainstream del arte, me parecía que era muy oportuno esos guiños también que tú estabas, no solamente visuales, sino también lingüísticos y un poco, bueno, tu casa está llena de libros. No te enseño, no te enseño a todos. Pero eso es un elemento que tú refuerzas mucho, el libro como objeto, no como simple decorado, ¿no? A mí me parecía que la exposición, las cosas que pude ver, que tú sabes, siempre esta instantaneidad te lleva a ver, no siempre con la sistematicidad que uno quisiera, pero en sentido general me parece que es un muy buen proyecto y una muy buena exposición que seguramente podremos ver más cuando nos envíes la información para las revistas. Quiero agradecerte, Lorena, de verdad, mucho tu tiempo, sé que es un poco ya tarde allá, cuatro y pico de la tarde, pero quiero agradecerte mucho que hayas dispuesto estos minutos con nosotros, con Hipermedia, sobre todo para conversar sobre tu trabajo y sobre tu, y toda tu, tu vocación de seguir empeñando y seguir viviendo desde el arte. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso cuando vive fuera de Cuba, pero yo creo que los que pueden hacerlo y lo hacen de la manera que tú lo estás haciendo siempre se agradece tremendamente. Así que te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta mañana tarde. Se ha hecho muy breve, así que les agradezco muchísimo. más o menos, siempre contamos con unos treinta, treinta y tantos minutos para que también la instantaneidad no haga de las suyas y que las personas que visiten la revista puedan realmente ver el material. Cada día se hacen más cortos los materiales porque la gente no quiere destinar ni un minuto en ver algo. Yo sé cómo se va a leer a Lezama Lima con tranquilidad. Te agradezco mucho. No hay esa tiempo de placer. Sí, exactamente. Así mismo es. Pero bueno, te agradezco mucho, de verdad, te reitero el agradecimiento y ya próximamente estará disponible esta entrevista para todos los lectores de Hipermedia. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. Bueno. Gracias.